¿Qué es el Consejo Nacional de la Magistratura? Hemos crecido 20 veces, hay una gran labor del equipo de imagen institucional y prensa y sin embargo no alcanza, sigue un desconocimiento mayúsculo sobre la institución, esto va a permitir difundir la institución, un ABC de la institución. ¿Qué hace el Consejo y qué no hace? ¿Qué cosa es un mito y qué cosa es una realidad? Pero lo tercero y lo fundamental, que cuando tengan que darse buenas noticias, encontremos allí un espacio donde hacerlo. Por eso nuestra infinita gratitud al director del diario, al equipo en general y esto nosotros lo apreciamos mucho y pienso que va a ser un paso adelante en la institución. Durante 21 años, vamos a cumplir 22 el 1 de marzo, esto no se había dado, no se había movido el Consejo de sus oficinas San Isidro. Hoy día no solamente se mueve a todo el país, sino que además encuentra un espacio gracias al diario El Peruano.